El futuro complejo arquitectónico y cultural del anfiteatro romano de Cartagena. El futuro monumental de convivencia entre arqueología y cultura, donde interpretar la secuencia histórica de la ciudad a través de un recorrido de dos mil años, en el que conviven el pabellón de autopsias del siglo XVIII, la plaza de toros del siglo XIX y el anfiteatro romano del siglo I de nuestra era. Un proyecto que viene a completar la oferta patrimonial y cultural de Cartagena, donde participar del diálogo en piedra entre las distintas eras de nuestra historia y a la vez ser testigos privilegiados, visitando las obras de los trabajos arqueológicos que continúan desarrollándose en situ hasta la recuperación total del anfiteatro. Anfiteatro Romano de Cartagena. Abierto por obras.